Y lo más difícil de esa época, creo yo, no sé si piensas igual, era el aparentar. El señor que del plan, ok, del plan macabro, resultó con un chorro de babas, como dicen en mi país, de un día para el otro se perdió, hijo, recién nacido, el niño, ya no hay plata para pagar el apartamento. Ese fue el momento donde la casa de las cucarachas, quería ser cantante y no sé qué. Y grabamos un video, grabo una canción, ni se te ocurra decirme que te cante un pedacito, ok, por favor, ok, no, porque nos iríamos virales. La primera vez que yo le di un beso, la primera vez, o sea, todo la primera vez, yo sabía que él era. Él ha sido un hombre que ha trabajado conmigo. Él ha sido un hombre que tomó la decisión de llevarme de la mano, de conocerme, de ayudarme a sanar. Chaban Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latín. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Chaban Podcast y hoy esta sonrisota que tengo es porque pues tengo un programa muy especial, con alguien muy especial. Quiero que se suscriban, quiero que compartan este video porque estoy segurísimo que va a ser lleno de puras herramientas para continuar transformando tu vida, para mejorar tu vida y transformarla completamente. El poder de la decisión para mí pues tiene un peso muy grande y por eso hoy quiero hablar de cómo influyen las decisiones en nuestras vidas y cómo podemos cambiar el trayecto de nuestra historia con una decisión. Y para hablar de el poder de tener una decisión, tengo acá excelente mamá, primero que todo, excelente esposa, excelente amiga, maravillosa actriz, una mujer espectacular que pues tuvimos la oportunidad y tuve el honor de poder trabajar literalmente de su mano en una de mis primeras novelas en el año 2007 en el rostro de Analia y pues era Miguel y Camila, mi querida Gimena Duque. ¡Hola, Gime! O sea, no se vale empezar el podcast yo así ya la agriviando, o sea, no me quieras perjudicar, ¿o qué, Ale? ¡Gime! Gracias por esa introducción tan bonita. ¡Gime, te veo! Y de verdad que es tan lindo poder recordar... Yo pensaba el fin de semana y me acordaba esas conversaciones de nosotros en El Camerino, esos dos muchachitos, yo creo que la zozobra que vive uno como actor de cuando se acaba el proyecto, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a pagar la renta ya cuando se acabe esta telenovela o este trabajo? Y me acuerdo muchísimo de la admiración que yo siento, pero además que sentí en ese momento, porque imagínate, yo solito tenía esa angustia, tú tenías a tu pollito... ¡De tres años! ¡De tres años, Gime! ¡Increíble! Ale, yo creo que esto nunca lo hablamos, pero creo que estábamos viviendo lo mismo y lo más difícil de esa época, creo yo, no sé si piensas igual, era el aparentar, ¿verdad? Porque al final, hoy en día, después de tantos años, ya no tenemos que aparentar absolutamente nada. Pero en esa época, claro, estás haciendo un personaje importante, porque éramos los protagonistas juveniles, ¿verdad? Y realmente, como dices tú, el pago no era mucho, teníamos muchísimas responsabilidades y era como el aparentar esta vida de actriz y esta vida de actor en donde nos va súper bien, somos exitosos, los personajes la pegaron y nos reconocían y bien, pero ajá, y después de la novela, ¿a dónde vamos? Yo me acuerdo que tú y yo conversábamos mucho de lo que era la vida como actor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a pasar cuando esto termine? Esa incertidumbre, ¿no? Entonces, para mí, estar aquí, en este lugar, que es tuyo, viéndote exitoso, viendo todo lo que has logrado, me llena el corazón de mucha alegría, de mucha alegría y te felicito, porque creo que lo que dijiste, ¿no? Ha sido gracias a decisiones que hemos tomado en todos los aspectos de nuestra vida, que nos ha llevado aquí, a donde estamos. Entonces, hoy estamos teniendo una conversación muy distinta a la que teníamos en esa época, hoy ya con esa seguridad, ¿no? Que gracias a Dios ya tenemos, ¿no? Económica, digamos, esa paz, esa flexibilidad que nos da poder hacer lo que queremos y poder trabajar en algo que nos guste y no depender de nadie, pero hemos crecido muchísimo. ¿Qué pasabas tú en ese momento? Porque nos conocíamos dentro del set y, como tú dices, era mucho aparentar. Dijiste eso y me dio risa porque me acuerdo cuando estaba la premier del rostro de Analia, yo me endeudé hasta aquí para comprarme una ropa que, o sea, imagínate, uno después nunca más se pone porque uno quiere aparentar literalmente. ¿Qué pasabas tú en ese momento? Yo me acuerdo de una conversación que tú me echaste en ese momento, que tú me hablabas de que unos meses antes, unos años antes de ese momento de gloria, del rostro de Analia, estabas tú en un apartamento y me decías, Alex, ¿qué habían hasta cucarachas? ¿Qué habías pasado tú para llegar hasta allí? Porque todos conocemos la parte, pues, de frente a cámara, pero lo que pasa uno detrás, muy poco se habla. Sí, 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 sí. Imagínate, yo creo que para el rostro de Analia yo ya me había mudado a un apartamento con el niño, estaba recién separada de Cris y lo que vivimos antes de eso fue, sí, fue muy fuerte. O sea, ¿cómo te explico? Nace el niño y ese dicho, ¿no?, que dicen que el niño trae el pan debajo del brazo es ciertísimo porque a mí, afortunadamente, después de Cris tan, después de haberlo tenido, nunca me faltó el trabajo. Pero volvemos a lo mismo, era el trabajo que te daba poquito para resolver ese mes, ¿verdad? Nace el niño y resulta que nos tenemos que ir del apartamento donde estábamos porque, pues, no podíamos. Tú todavía estabas con Cris ahí. Ok, te voy a contar algo que creo que nunca lo he contado, fíjate. Ay, Cris se va a reír. No sé si le va a dar gusto, pero te lo voy a contar porque es algo que nunca he contado. Fíjate esto. Cuando yo estoy embarazada, llega un ser humano que no quiero ni recordar su nombre porque lo que nos hizo fue terrible, pero este ser humano llega a decirnos, no, yo estaba embarazada, ¿ok? Miren, vamos a hacer un reality show. Nosotros acabábamos de salir de protagonistas de novela. Entonces, según el hombre, íbamos a hacer un reality show de nuestra vida teniendo al niño y cómo íbamos a salir adelante y el bebé, o sea, tipo reality show de nuestras vidas. Porque acuérdate que estábamos recién saliditos de reality. Claro. La gente quería saber qué iba a pasar. Claro, para que la gente que nos está escuchando, Jime conoce a Cristian en... En un reality show protagonista de novela. Exactamente. Ahí nos conocemos y, pues, ahí no creamos al niño, pero sí, poco después, muy poco después. Pero sí, entonces salimos de reality y esta persona, no, vamos a hacer un reality. Listo, perfecto. Nos ponen un apartamento, o sea, nos mudan a un apartamento en la playa en South Beach. Nunca se me va a olvidar, el flamingo, no sé si te acuerdas... Claro, cómo olvidar al flamingo. Ay, eso te salió del corazón. Qué recuerdo. Ok, next, concéntrate, focus, focus. Enfocado, enfocado. Ok, nos mudan al flamingo. Tengo al niño allá, ellos nos pagan la renta, nos pagan todo, porque supuestamente estamos grabando cosas para el reality. Entonces... Porque en el reality era como esta pareja en un apartamento de Miami Beach, perfecto, todo perfecto. Claro, íbamos a tener un niño y tal. De hecho, mi parto, yo tengo a Cristian en agua, porque iba a ser, sí, exacto, esa cara, así mismo estaba yo. Y tuve el parto en agua porque, obviamente, para el video y para todo iba a ser mucho mejor. Y obvio, porque lo decidí, porque estudié el tema de tener el niño en parto. O sea, en ese momento decidí hacerlo. Y la grabación de ese parto fue con cámara profesional y todo, porque son imágenes que supuestamente se iban a utilizar. Cuento largo corto. El señor que, del plan, ok, del plan macabro, resultó con un chorro de babas, como dicen en mi país, y resulta que de un día para el otro se perdió, hijo, recién nacido, el niño, ya no hay plata para pagar el apartamento. O sea, ¿los dejó a ustedes con ese lío? Nos dejó con el lío del flamingo, que tú sabes cuánto puede costar un apartamento en el flamingo, ok. Nos toca irnos de ahí. Cris todavía no tenía su visa. Él tenía visa, pero no, tenía que estar saliendo. Bueno, ese fue el momento donde la casa de las cucarachas, ya les voy a contar, de la casa de las cucarachas. Bueno, resulta que Cris se va a sellar su visa y prácticamente nosotros nos quedamos en la calle. Se tenía que ir y a mí me llaman y me dicen, no, ¿cómo fue? Un conocido de un conocido tenía una casa en Hollywood Beach, aquí en Florida. Es una casa en un vecindario no muy bonito, una casa que literal se estaba cayendo, que hoy en día podría cogerla como fixer up, ¿no? O sea, para remodelarla completa. Allá me metí yo sola con el niño mientras Cris se fue a México a sellar su visa. El niño recién nacido. El niño tenía tres meses. Tres mesesitos. Entonces, ahí el cuento de las decisiones, ¿no? También, porque cuando Cris se va, sella su visa, él tenía que estar fuera como dos semanas. No me preguntes cómo, Ale, pero yo he sido una mujer que cuando decido algo, lo hago. O sea, empiezo a buscar cómo hacerlo. Y en esas dos semanas empecé a hacer shows de modelaje. Me iba a hacer un show en Orlando modelando. Mi mamá se quedaba con el niño. En fin, reuní el dinero. Cuando Cris llega de México, yo había sacado un apartamento chiquitito en South Beach de un cuarto. Pagué primer mes, último mes, todo lo que pedían. Y cuando Cris llega, ya yo estaba lista en ese apartamento. Así fue como salí de esa casa un día llorando mientras bañaba el niño. Lleno de cucarachas la casa. Lleno, o sea, un barrio no muy bonito, muy asustada. ¿Qué hago yo con mi bebé recién nacido, sola? Ahí fue cuando algo en mí dijo, o sea, tienes que salir de esta. Y nada, así fue. Salí, me puse a hacer lo que tenía que hacer. Saqué ese apartamento. Y ahí empecé a hacer decisiones. ¿Te acuerdas de decisiones? Claro, ¿cuántas decisiones no hicimos? Hice un montón. A raíz de ahí, ya establecían ese apartamento. Y cada mes hacía, no sé, uno o dos. Y eso fue lo que me ayudó a mí a salir adelante. Yo siempre digo, y lo repito aquí, porque Miguel Baroni, el primer decisiones que hice con él, él era el director. El director. Y me acuerdo que él me apoyó muchísimo. Me apoyó muchísimo. Dijo, tú tienes un futuro maravilloso. Y en todas las decisiones que él dirigía, prácticamente me pedía. O sea, el señor con bigote, Jimena Duque. Así. No, que una mujer, el personaje tiene 35 años y yo 19, Jimena Duque. O sea, ¿te ayudó con esos tigritos, como le llamaba uno? Me apoyó muchísimo, muchísimo. Y fue algo muy lindo, porque ni él sabe cuánto yo lo necesitaba. Qué bello que siempre hay esos ángeles, ¿no? Que llegan a la vida. Miguel Baroni, para la gente que nos está escuchando, es el gran actor, director, productor, Pedro el Escamoso. Ah, sí. Que, pues, yo creo que siempre se encargó de iluminarnos el camino, porque él también conocía el trabajo del actor y lo difícil que es. ¿Qué le dirías hoy a esa jime de ese momento, de todos los aprendizajes que has tenido? Ay, yo la miraría y le diría, tranquila, que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo pienso que para todas las personas que de pronto estén pasando algo difícil, sé que en ese momento es difícil entenderlo, pero todo va a estar bien. Y lo que tenemos que pasar y lo que hemos pasado en la vida es para formarnos, es para ser ese ser humano que tenemos que ser en 10, 20 años. Todo lo que yo viví me formó para ser la mujer que soy hoy en día. Todo lo que tú viviste te formó para ser y tener todo lo que hoy tienes. Entonces, es eso, es tranquila, tranquila, todo va a estar bien. Los ángeles se presentan en tu camino, espéralos, visualiza. Yo siempre visualizaba donde quería estar, siempre, Ale. Yo desde que salí de mi país visualizaba a una Jimena exitosa, ganándome premios, protagonizando, antagonizando. ¿Desde chiquita querías ser actriz? Desde chiquita, desde chiquita me visualizaba. Increíble. ¿Y quién te enseñó a visualizar? Nadie. Tú sabes que cuando leí El secreto, la primera vez que yo leo el libro El secreto y veo el documental, yo dije, lo vi muy jovencita, como los 16 años, yo dije, pero si yo así vivo mi vida. Toda la vida recuerdo que desde que yo tenía como 8 años, yo visualizaba mi vida como actriz. Hasta como cantante, pero esa sí me falló. Lo intenté. Ale, lo intenté. Nunca te he contado. Nadie sabe esto. ¿Qué? Qué vergüenza. Eso sí es algo que nunca van a ver. Karol G, quítate. ¿Qué es eso? Oye, grabamos video y todo. No. Justo antes de entrar, es más. Pero eso ahorita lo monetizas. No, no, no. Tú te imaginas. Por ahí tengo el video. Debe estar por ahí. Sí. Ok, escúchame. Antes de protagonistas, mi mamá siempre me ha apoyado en todo. Y según ella, yo cantaba bonito. Para todas las mamás. Las mamás. Ustedes saben, las mamás, uno pues canta, uno hace todo bien para las mamás. Y según ella, yo cantaba bonito. Y ella dijo, metamos a clases de canto. Me metí a clases de canto como tres meses. Según ella, ya yo estaba lista. ¿Tú querías ser como con quién? Como Shakira. Ah, obvio. Shakira, Shakira. O sea, baby. ¿Cómo crees que no? O sea, no era mi ídol, por supuesto. Pero nada. Ah, entonces, en mi mente yo quería ser cantante y no sé qué. Ay, me dio risa. Se me aguardan los ojos. Y grabamos un video. Grabo una canción. Dice, ¿te ocurra decirme que te cante un pedacito? Ok, por favor. Ok, no. Porque nos iríamos virales. Ese es el TikTok. Oye, me escribo la canción. Ah, pero escribiendo canciones y todo. No, pero tú lo que eres era atrevida. Era atrevida, pero con todo. O sea, yo dije, si voy a hacer algo, lo hago con todo. O sea, escribo la canción. Me voy con un ex menudo. Ahorita no recuerdo su nombre. ¿Robert? No, no. ¿Robert? ¿Robert Avellaneda? ¿Te acuerdas? Que trabajaba en Telemundo también. No, no fue Robert. No fue Robert. ¿Johnny Lozada? No, tampoco fue Johnny. O no sé si ex menudo. O de algo. Un ex de algo por ahí. El punto es que voy a su estudio. Escribimos la canción. Grabo la canción. Y para colmo voy, grabo el video en un parque por allá en Miami. Yo trepada en un árbol cantando. En el Tropical Park. Y en eso, afortunadamente, corté a la semana. Me llaman a ser protagonista de novela. Gracias a la vida. Digo que esto es una señal que por el canto, por ahí no va la cosa. Y en ese momento que llega lo de protagonista de novela, sales. No, espérate. Tuve el descaro de pensar si seguiría mi vida como cantante o como actriz. Claro, claro, ella lo pensó. Pero la gente te escuchaba y la gente, ¿qué te decía? ¿Quién me iba a escuchar? ¿Quién? ¿Mi mamá? Mi mamá y el que grabó el video. Divino. ¿Qué tal? Por ahí está grabando. Eso es como mi primera foto. Yo me pinté el pelo de amarillo y me puse pupilente. Ay, no, te creo. Y yo, literalmente, el fotógrafo divino, divino. Espectacular. No, eso, ah, no, armas el pelo alisado por aquí. No, Ale, no. O sea, era Takopay. O sea, el día que tú decidas sacar esa foto, quizá. Saca el video. Saco yo el video. Así que Ale, eso fue, así fue lo que pasó. Qué locura. Así cambió mi rumbo como cantante. O sea, pero ves, es una decisión también. Una decisión. Imagínate. Ahora, después que tú, antes de entrar al rostro de Analia, estabas con el bebé, estás en ese apartamento, ¿qué sucede para tú ya después obtener el papel en el rostro de Analia y comenzar, tu carrera comenzó a evolucionar después de ahí muchísimo? Inmediatamente comenzó, por eso te digo, los niños traen el pan debajo del brazo, literalmente. Si ustedes me escuchan hoy y están de pronto embarazadas, jovencitas y no saben qué hacer, tranquilas, que el dinero va a venir. Ustedes van a, o sea, de verdad que un hijo es una bendición. Y eso fue lo que pasó. Después de Analia, me mudé a otro apartamento después y ahí empecé a trabajar sin parar, Ale. O sea, eran personajes mayores, mayores, mayores. Iba a hacer casting. De pronto la gente piensa, ay, pues es que siempre le dan los personajes. No, o sea, yo iba a hacer castings y también me decían que no. Lo que pasa es que después llega a mi vida la exclusividad que me da Telemundo. Y eso fue un respiro así tal cual. Eso yo le debo, de verdad, yo estoy muy agradecida con Telemundo, porque yo creo que ni ellos se imaginan lo que fue para mí tener una exclusividad en esa época, como madre soltera, esa tranquilidad de saber que si no estaba trabajando, igual recibía un sueldo, podía pagar la renta, podía pagar mis obligaciones. O sea, fue algo muy importante para mí en ese momento. Saber que acababa novela y no tenía que ir a buscármela, sino que la cadena obviamente iba a tener un personaje para mí eventualmente. Que te da la estabilidad también. Que me daba esa estabilidad. Y en ese momento, para mí también es súper curioso y bonito cómo tú has criado a Cristian y la relación maravillosa que ha tenido Cristian con su papi. Porque ha sido espectacular desde siempre, tú tuviste esa madurez. Sí. ¿Cómo, de dónde viene esa creencia de tener una relación sana y bonita con la persona que de pronto ya uno no está? Porque eso determina mucho ahorita el carácter de Cristian, me imagino, su personalidad y esa relación bonita que tiene Cristian con su papá, con Jay, con los niños de ahora. O sea, es algo muy, que además tú rompiste muchos esquemas porque quizás antes eso no se veía tanto. Sí. Yo tomé la decisión, Ale, de ver a Cristian como el papá de mi hijo y no como un banco. Tomé la decisión de quererlo a él como ser humano y no simplemente pensar en que él es el que me va a dar el dinero. O sea, él no podía tampoco en ese momento. Él también estaba en un país que vino pues a salir adelante, a guerrear, a lucharla también. Entonces no era como que yo, o sea, nunca iba a aprovecharme de nadie y mucho menos del papá de mi hijo. O sea, que yo sé con lo noble que es él, que si él hubiera tenido cinco dólares nos daba cuatro noventa y nueve. ¿Me entiendes? Yo sé que si él no podía era porque realmente no podía. Entonces mi decisión fue, yo voy, o sea, voy a sacar a mi hijo adelante. O sea, punto. Es mi responsabilidad, no solamente la responsabilidad de él. Y para los hijos, para los seres humanos, ahorita de grandes especialmente es donde nos damos cuenta la importancia que tiene la figura paterna en los hijos, la figura materna en los hijos. Es tan importante, así no estemos juntos, llevar esa bonita relación, tratar de llevar una buena relación por el bien de nuestros hijos. Ojo, hay papás que están juntos y no tienen una buena relación y los hijos crecen con miedos, con inseguridades, porque ven muchas cosas en esa relación, ¿verdad? Y a veces hijos de padres separados crecen mejor, en un mejor ambiente, ¿no? Y yo tomé la decisión de eso, de llevármela bien con Cris, porque pues es un ser humano maravilloso y que si él podía, podía, y si no podía, pues no podía, pero yo iba a sacar a mi hijo adelante. Y jamás, porque obviamente hay cosas que uno no está de acuerdo, ¿verdad? De cualquier persona, y yo jamás le dije algo negativo a mi hijo de su papá. ¡Jamás! Y Cris es un ser humano espectacular, lo repito, pero si Cris hubiera sido un alcohólico, jamás yo le hubiera dicho tu papá es alcohólico. ¡Jamás! Tú decidiste también ver el vaso lleno de esa relación y quedarte con lo bonito que es él. Por supuesto, por supuesto, y yo sabía que, imagínate trabajando en un set de grabación de lunes a sábado, tú sabes cómo era eso. Yo necesitaba también que Cris estuviera ahí para el niño, o sea, como amigo, como partner, como padre, como fuera, que estuviera ahí. Y algo maravilloso, que yo lo agradezco tanto, yo nunca tuve esa angustia de, este fin de año no la voy a pasar con mi hijo, estas navidades no tengo al niño. No, porque precisamente teníamos tan buena relación. Cris, el 24, ¡ay! El niño la va a pasar conmigo. Sí, dale, tranquila. O sea, fue eso. Todos los momentos especiales, todas esas fechas especiales, siempre estuvo Cris tan conmigo, y después se iba con el papá. O sea, nunca hubo esa pelea, el niño nunca fue un objeto, siempre fue ese ser humano que está en el medio de los dos, y va a estar en medio de los dos para siempre. Guau, Jimé, qué bello. Y eso me lleva a nuestras conversaciones, antes de grabar, que a veces teníamos que parar un montón de horas, y hablábamos, tú tenías muy claro lo que querías hacer, y a dónde querías ir, en la familia también. Porque yo me acuerdo que tú me decías, no, es que yo quiero tener un esposo, quiero tener mis hijos, quiero que Cris tenga hermanitos. Y pasaron muchos años, después, otra llamada que tuvimos, donde, donde tú tomaste otra decisión, y tú me decías, Gordo, ¿sabes qué? Tengo que tomar la decisión de ir por aquello que quiero, y muchas veces, eso que quiero, que es una familia, amerita cerrar diferentes ciclos. Y fue tan valiente para mí verlo, porque además me inspiraste, yo no sé si te lo dije después, pero mucho tiempo después, me inspiraste a mí a hacer lo mismo, a ir para lo que yo quería, y a cerrar ciclos para abrir otros, y ver de que a veces el no de ahorita, simplemente te está diciendo nueva oportunidad. De ese momento, tú tenías la visualización de la familia. En ese momento, tenías las ganas de hacerlo. ¿De dónde sacas fuerza, cuando estás de pronto, ves que no hay posibilidades, y estás de repente buscando la manera de tener una familia, o de iniciar una relación, y no es, o sea, como una persona que está del otro lado ahorita, dice, ¿sabes qué? Esto no es lo que conviene para la meta a largo plazo, porque a veces las metas a corto plazo, nos emboban, más que la de largo plazo. Yo pienso que primero tienes que vivir tu proceso, y el proceso de todas las personas es muy distinto, ¿verdad? Si de pronto tú estuvieras en esa posición, que yo estuve hace ocho años atrás, yo no te puedo decir, toma la decisión ya, tú lo tienes que sentir, tú sabes cuándo va a ser el momento, tú sabes cuándo ya el vaso llega, la última copa, y ya se desborda, y tú dices, ya no más, y todas las personas tienen que llegar a ese punto, para de verdad tomar, o por lo menos en mi caso, eso fue lo que sucedió, se rebasó la copa, y dije, no más, pero fue, ese no más fue después de mucho intentarlo, ese no más fue después de, o sea, en mi mente, mi mentalidad siempre fue, el día que yo me vaya de aquí, me voy dejándolo todo, o sea, que no me voy a ir, pensando si hubiera hecho, que hubiera pasado si hubiera actuado, si hubiera pasado si hubiera dicho esto, yo lo dije, lo hice, lo entregué, hice todo lo que tenía que hacer, hablé lo que yo quería, porque yo lo dije, mi papá no se está poniendo más joven, yo quiero casarme, yo quiero tener una familia, y la respuesta fue, ok, entonces eso fue una señal para mí, y un día desperté y dije, yo quiero mi propia familia, ya, lo sentí en ese momento, yo sabía esa mañana, que yo no iba a tener mi propia familia en ese lugar, y con esa familia, y cuando tomo esa decisión, nuevamente, fue porque, yo siempre he sabido, que me merezco, lo que, o siempre supe que me merecía, el hombre que tengo hoy en día, ese hombre que, soy su prioridad, ese hombre que, me ve a mí como su partner, su compañera, soy, somos un equipo, ese hombre que me dice, sin ti, yo me moriría, ese hombre que dice, yo no, quiero ir a ningún lado sin ti, ese hombre que me dice, te amo, más que a mi vida, o sea, eso, eso, yo sabía que existía, yo sabía que existía un hombre fiel, yo sabía que existía un buen hombre, y sabía que existía, y sabía que me lo merecía, cuando tomo la decisión, empiezo a visualizar, yo creo que te lo conté, yo cerraba los ojos, antes de dormir, siempre, antes de dormir, todas las noches antes de dormir, y yo visualizaba, conociéndolo, yo visualizaba lo que él hacía, yo visualizaba cómo se veía, tal cual su físico, visualizaba nuestra casa, visualizaba dos niñas, él tirándolas en la piscina, y jugando con ellas, visualizaba a la familia viajando, visualizaba todo eso, lo único que no visualicé, es que hablara español, me falló, usted sea exacta cuando pida, exacta, pero de resto, Ale, todo lo visualicé, es más, cuando yo entro al lugar, donde conozco a Jay, y yo lo veo allá, allá en esa esquina, yo sabía que era él, es que yo sabía, yo lo sentí, y se lo dije a mis amigos, yo sabía, es más, nosotros empezamos a salir, y yo sabía, la primera vez, que yo le di un beso, la primera vez, o sea, todo la primera vez, yo sabía, que él era, increíble, que llegué para quedarme, es él, es él, porque además, después que se conocieron, se dejaron de hablar por unos días, no fue, cuál fue el cuento, tú quieres que entremos, yo me lo sabía, tú quieres que entremos, ahí, por supuesto, acuérdate que ante todo digna ella, ¿quieres que te eche el cuento? por favor, ok, feliz que estés disfrutando de esta maravillosa conversación, espero que estemos ayudándote a tu crecimiento personal, espiritual, y obviamente tu transformación física, y para eso, quiero recomendarte el Body Toner de Yes You Can, un tonificador que llena de brillo tu piel, está hecho a base de ingredientes naturales, tiene antioxidantes, vitamina C, y colágeno hidrolizado, es perfecto, porque es líquido, es decir, que tu cuerpo lo va a absorber rápidamente, no tiene azúcar añadida, y es libre de gluten, prepárate para una piel radiante y espectacular, con el Body Toner de Yes You Can, checa todos los productos en yesyoucan.com, o puedes marcarnos al 1-888-988-5515, una vida saludable, con Yes You Can. Ay, qué risa, es que está muy bueno, es buenísimo, resulta que yo, en mi mundo, me di un beso ya, estamos comprometidos, nos vamos a casar. Porque allá va, porque hay una parte buenísima, tú vas a un happy hour, que tú no bebes licor, pero fuiste a un happy hour, con tus dos amigos gays. Correcto, una pareja, y cuando entramos, lo señalo, y tal, el tipo, yo así quiero que sea el padre de mis hijos, no sé qué, él viene, me dice, empieza, bueno, empezamos a hablar, ah bueno, tú estás hablando del cuento del beso, ¿quieres que cuente eso? Eso, y después el otro, que fue como que, después que ya es, es, y después. Resulta que, mis dos amigos, muy guapos ellos, ellos ven que él me está mirando, y yo estaba haciendo el jueguito de, me mira y pues, la digna, ¿no? O sea, yo me voy a ir por otro lado, o sea, la difícil, la difícil. Entonces, le digo yo a mis amigos, yo creo, claro, tú y yo hablamos así, o sea, literal, ellos estaban en mi espacio, y yo le dije a ellos, yo creo que él piensa que yo estoy con uno de ustedes. Me lo están espantando. Me lo están espantando, entonces cuando yo les diga que se den un beso, se dan un beso. Ok, ok. Estuve, pero en escena de... Personaje, o sea, de villana, no me diga. Y él por el otro lado está pensando que yo estoy con uno de ellos, precisamente porque están en mi espacio, porque son muy guapos, esto y lo otro. El caso es que él dice, voy a darme una vuelta para ver si sí está con ellos. Cuando yo veo que él pasa por ahí, y me está mirando, yo ahí mismo, ¡yes, ese es un beso! ¡Beso! ¡Beso! Y se dan el beso, y él por el otro lado que ve eso, hace ¡yes! ¿Tú lo viste que él hizo? ¡Yes! No, el cuento es el cuento. ¡Yes! Y en ese momento fue como su luz verde de venir a hablar conmigo, obviamente. Entonces, ya bueno, hablamos, él con su vasito de agua, yo con mi vaso de agua, porque ninguno de los dos bebemos, y hablamos, conversamos, no sé qué, salimos el fin de semana, luego la otra semana, no sé qué, luego, ah, es que tengo planes con mis amigos, yo no sabía que para los americanos, los amigos son tan importantes, y que alguien como mi esposo tiene básicamente el calendario lleno durante seis meses, y pues yo era alguien que él había conocido, pero pues estábamos viendo a ver cómo estaba la cosa, pero yo en mi mundo loco, pues yo me besó, ya comprometido, vamos a casar. El anillo, el anillo, el anillo para cuándo, y yo en mi corazón, yo realmente sentí que él era, o sea, una cosa que yo sabía, entonces, claro, la intensa, un día le dijo, ¿sabes qué? Tóxica, tóxica, y ¿sabes qué? Pero me dijo, no te puedo ver este fin de semana, que intensa. Después de dos seguidos ya viéndose. Después de habernos visto dos semanas, me dice, tengo planes, vienen unos amigos, no te voy a poder ver, y yo, descarada, mira, le digo, pues ¿sabes qué? No me vuelvas a llamar. Pero tú estabas en una novela completa, o sea, la rosa de Guadalupe. Según yo, cuelgo, y estoy esperando que me vuelva a llamar, y que me vuelva a textear, y pues obviamente, en su mundo, él dijo, pues tú me dices que no te volvieras a llamar, I'm not a stalker. No me llamó por tres meses. Tres meses. Ale, no supe nada de él. Me imagina tú. Y tres meses, volviéndote loca, ¿no? Viendo a ver si el teléfono. Pues claro, cada cinco minutos. Y ibas al sitio para ver si lo volvías a encontrar. No, Enferno tampoco, Ale, ¿ok? Tres meses. Sí, una locura. ¿Y cómo se reconectan? Porque finalmente me vuelve a escribir. Entonces, estoy yo con unas amigas, y... ¿Ya habías superado el guayabo? Ya habías superado el guayabo, pero estaba obviamente en mi mente, y tú sabes que Miami conocer gente, pues es difícil, ¿no? Y yo casi pues no salgo con el niño tal, o sea, mi vida en ese momento, pues como para conocer gente es muy difícil, era muy difícil. Y estoy con mis amigas jugando bolos, me acuerdo, y él me manda un texto, y yo así, atención, atención, me está escribiendo, y yo digo... El tipo, el tipo volvió. ¡El tipo volvió! ¡Yes! Digo, ok, ¿tú sabes qué? Les digo a ellas, pues a ver, yo tampoco me quiero casar mañana, o sea, ni quiero tener hijos ya mañana, tampoco, lo voy a coger suave, voy a ser así como la que no quiere la cosa, y yo ajá, hola, ¿cómo estás? Relajada, relajada, relajada ella. Y él así... Pidiéndole consejo a tus amigas, ¿qué escribo, qué escribo? Y él estaba justo viajando, no podía verme porque se estaba viajando ese fin de semana, y me pregunta él, ¿y tu hijo? Y yo, cuando tú hables con él, él te cuenta la historia, te vas a morirte la risa, le digo yo, ¿para qué quieres saber de mi hijo? Y él así, pues porque es tu hijo, o sea, quiero saber de tu hijo. Pero según yo, no íbamos a tener nada en serio, pues no, él solamente quería, o sea, para mí era, es demasiado bueno. Que a veces uno se sabotea esas cosas, o sea, esa mente de uno saboteadora y negativa. Por supuesto, en mi mente no, o sea, el hombre debe tener doble vida, el hombre debe estar casado con hijos, y tiene su apartamento en downtown, o sea, tú te hiciste tu propia telenovela ahí, o sea, es una locura, lo que a veces, cómo nos saboteamos, ¿verdad? Por experiencias, por cosas que vemos, historias que nos cuentan, o sea, es muy fuerte, cómo yo hubiera podido sabotear mi vida con él, por meterme películas en mi cabeza, o por creer que todos los hombres son iguales, exactamente, ¿verdad? Por generalizar. Por generalizar. Entonces, nada, ¿cómo sanas? ¿Cómo llegas al...? Ah, porque entonces, yo estaba con esa actitud, y obviamente, pues a él le encantó la actitud, relax, yo estaba grabando La Fan, mi última novela con Telemundo, y me dice, vamos a ver, no sé qué, y yo, sí, dale, tranquilo, le digo, mira, sabes que yo tengo expectativas, no te voy a hacer preguntas, o sea, tranquilo, tú tampoco no me hagas preguntas a mí, vamos a cogerla suave, y él dice, wow, she spoke my language, habló mi lenguaje de amor, y yo, sí, sí, tranquilo, relajados, relajados, el jueves, el jueves nos vimos, nos encontramos en el lobby de su edificio, y él dice que cuando él me vio entrar, o sea, cuando yo venía caminando hacia él, él dijo que él sabía en ese momento que iba a pasar el resto de su vida conmigo, wow, y desde ahí, esa noche nos vimos, no nos separamos nunca más, me dio el anillo tres meses después, y ya, o sea, aquí estamos. ¿Qué creencia tú tuviste que cambiar para no sabotearlo durante el proceso? Mira, porque me imagino que venía esa Jimena saboteadora que todos tenemos acá. Sí. Esto es... Yo, yo, el crédito se lo tengo que dar 100% a él. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos inseguridades por cosas que hemos vivido, ¿verdad? Por cosas que vivimos en nuestra infancia, y que arrastramos, ¿no? Entonces es tan importante nosotros sanar como seres humanos, ir a nuestro pasado, entender o ir a la raíz del problema, entender que el problema no es por culpa de otros, sino por cosas que, no es culpa tampoco tuya, sino cosas que tienes ahí, que a lo mejor no recuerdas, pero que hoy en día te hacen insegura por cosas que viviste, que viste, o que sentiste, qué sé yo. Sí, mamá y papá. Empezando desde el vientre, desde que estabas en el vientre, ¿no? Entonces yo le tengo que dar el crédito a él, Ale, porque él ha sido un hombre que ha trabajado conmigo. Él ha sido un hombre que él tomó la decisión de llevarme de la mano, de conocerme, de ayudarme a sanar, de entender que como mujeres pasamos por muchos cambios todos los meses, cambios hormonales, que a veces nosotras ni siquiera sabemos. Yo no sabía hasta que él mismo me lo explicó. Es que mira, tú estás pasando, él anota en su calendario cuando a mí me va a llegar. ¡Wow! Todos los meses, porque es una cosa increíble por lo que nosotras las mujeres pasamos, incluso depresiones, o sea, hormonalmente es una cosa seria. Y es como él tener un manual también para saber cómo atenderte y tratarte y amarte esos días. Y él ha sido ese manual, él ha sido ese manual, él es el que me avisa, estás en tus días, mira, estás ovulando, mira tal cosa. Él hizo un estudio con Luna, el primer embarazo, él, básicamente él se metía a Google y él estudiaba y él hablaba y él leía de por qué la mujer se comportaba como se comporta en el embarazo, porque hay cambios en los embarazos también. Y a mí me pasó mucho. Entonces, el crédito se lo doy a él porque él nunca, he never gave up on me. Claro. Nunca, ¿cómo se dice eso? Nunca me... Tiró la toalla en la relación. Nunca, se rindió. ¿Se rindió? Se rindió. Nunca me dejó sola. Él dijo, él tomó la decisión de casarse conmigo, él tomó la decisión de estar casados para siempre. Pero tú en ese momento le confesaste, oye, mira, estos son los miedos que yo tengo. Claro, yo le dije, yo soy celosa, soy insegura, posesiva. No, o sea, sí, yo soy, yo era muy celosa y quiero hablar en pasado porque también lo que, como hablamos y lo que decimos tiene mucho poder, ¿no? Y siempre soy muy consciente de eso y quiero hablar en pasado. Todavía tengo por ahí unas cositas porque pues es normal y es bonito también sentir celos, pero él se ha ganado mi confianza, punto. Yo pienso que, como te digo, el crédito es todo para él porque él ha sido un libro abierto. Yo con él no tengo miedos, yo con él no tengo inseguridades, siempre fue así, no. Ha sido un trabajo de él demostrarme que puedo estar tranquila. Fue un trabajo de, él entendió que él tenía que hacer también mucho para yo poder llegar a esa paz interior, esa paz en la relación. Y él siempre me lo decía, mi sueño es que tú tengas paz, que tú sepas que yo nunca te voy a dejar por nadie, que tú sepas que yo nunca me voy a ir con otra, que mi familia es mi prioridad, que yo jamás le haría daño a mis hijas. Si yo le hago daño a nuestra relación, es hacerle daño a mis hijas, es crearles un trauma, es crearles a ellas que nunca puedan llegar a creer y confiar en un hombre el día de mañana. Entonces, él entendió que el trabajo también era de su parte y yo comprendí también que al tener un hombre que me valoraba tanto, tenía yo que empezar mi proceso y empiezo a conversar. De hecho, fui con una psicóloga porque después del parto de Sky, a mí el posparto me dio muy duro, depresión, me dio muy, muy fuerte. Y voy a hablar con una psicóloga y fue lo mejor que pude haber hecho. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Pero todo esto ha sido, Ale, gracias a que encontré a ese compañero que me entiende, a ese compañero que no hace absolutamente nada para que yo tenga algún tipo de inseguridad. Y que lo más valioso también es que tú estabas dispuesta a hacer el trabajo. Claro. Porque a veces nos llegan esas cosas. Claro. Y tenemos tanto miedo que hasta eso lo pateamos. Sí. Y empezamos a etiquetar estas cosas como que, esto no es real, aquí hay algo raro, como lo decías tú. Porque no te miras tú. Claro, exactamente. Y no entiendes que el problema no es Jay, no es fulano, sultano, no, eres tú. En el momento que tú trabajes en ti, en el momento que tú digas, yo decido ya no ser más celosa, no sentir esto, porque ojo, sentir celos es horrible. Es una cosa que te produce una... Zozobra. Yo no sabría ni cómo explicar lo que sucedía en mí cuando yo tenía un ataque. Era como un ataque de pánico también. Wow. Algo muy extraño. Entonces, saber, tomar la decisión, yo no quiero ser esta persona. O sea, tengo un hombre que quiere que yo esté bien, quiere un hombre que yo no sienta más eso. Tengo un hombre que me está mostrando que yo puedo confiar, estar plenamente en él. Entonces, tomé la decisión de trabajar en mí. Y esa es la decisión que nosotros como seres humanos tenemos que tomar. Sientes que no eres buena madre, toma la decisión de ser buena madre. Fíjate, yo considero, Ale, que no... Ojo, obvio, no soy una madre perfecta. Pensaba que había sido una excelente madre con Cristian. Y digo pensaba porque me di cuenta que estuve muy lejos, de ser una excelente, una madre perfecta para él. Pero fui la madre que pude ser en ese momento. Fui la madre que me tocó ser. ¿Verdad? No sabía y no conocía nada más. Hoy en día, tres hijos después, yo siento que con Sky soy una mejor madre, incluso que con Luna. ¿Por qué? Porque tomé la decisión de querer aprender a cómo ser una mejor mamá. Libros. Estoy leyendo ahorita dos libros maravillosos. ¿Cuáles? Uno se llama The Book I Wish My Mom Had Read. El libro que hubiera deseado que mi mamá hubiera leído. Ese es, si tienen hijos chiquitos, espectacular. Y el otro es cómo tener una relación con tu hijo adulto, con tus hijos adultos. ¿Por qué? Porque mi hijo se vuelve adulto y cambia la dinámica. Durante 18 años, yo fui el centro de su atención. Durante 18 años, él dependía de mí. Y éramos uno solo. Yo me caso y todo, pero Cristan siempre fue mi prioridad. O sea, era mi pollito. O sea, mi pollito, ¿qué pasó? Entonces, para mí, fue una de las cosas más difíciles, Ale, ha sido la transición de tener a mi hijo en casa, a él independizarse y cumplir 18, e irse así. De la noche a la mañana, él dijo, me voy, me independizo, ya no te necesito. Literal. Entonces, entender eso. ¿Cómo lo canalizaste? ¿Cómo te pegó además? Por eso sigo leyendo los libros, ¿sabes? Todavía. Lo estoy canalizando todavía. Sí, ha sido muy fuerte, ha sido un proceso duro, pero, eh, es algo increíble tomar la decisión de querer ser mejor. Yo quiero ser la mamá que él necesita hoy en día, porque es que ya yo no puedo pretender ser una mentora para él si él no quiere. Yo no puedo darle un consejo si él no me lo pide. Yo no puedo intrometerme en su vida. Yo no puedo pretender que él haga la vida que yo quiera que él haga porque él es un hombre ya y él tiene visualizada la vida que él quiere y a lo mejor no es igual a la que yo quisiera, pero es la que él tiene que vivir y es la vida que él decide tener y lo tengo que respetar. Entonces, ahorita, para mí, entender que también, eso lo dice el libro, uno de los libros que estoy leyendo y es increíble porque a veces, cuando los hijos pequeños hacen algo, a ti te da como rabia, ¿verdad? Y tú que la niña se cayó y, ay, ¿por qué te caíste? O sea, no viste que ahí estaba y tienes una reacción, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Claro. Tienes una reacción que no es debida en ese momento, entonces le estás causando miedos a la niña o al niño a que no me puedo caer porque mi mamá se va a enojar, pero resulta que esa reacción viene de algo que a ti te pasó cuando eras niña. De pronto tú te caías y te regañaban. Entonces, estás descargando las frustraciones con tus hijos. Entonces, es por eso tan importante también ahorita, como madres de niños pequeños, entender por qué actuamos como actuamos y también escoger tus batallas. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena ponerme brava y castigarlo por esto? ¿Vale la pena? ¿Sabes? Entonces, como te digo, Ale, en todos los aspectos yo he decidido ser una mejor esposa, yo he decidido ser una mejor hija, yo he decidido ser una mejor madre, he decidido ser una mejor amiga. En mi calendario, en el teléfono, todos los viernes tengo en mi calendario contactar a mis amigas porque quiero escucharlas. Hoy en día nadie se llama. O sea, hoy en día que te entra una llamada de una amiga a un amigo, se te hace raro. O a veces es como molestia. ¿Por qué me estás llamando? Estoy ocupada. Se estás invadiendo mi lugar, mi tiempo. Es como si se aparecieran en tu casa sin avisar. Sí. Eso es lo que yo siento que hoy en día sucede cuando alguien te llama. Sí. Entonces, quiero cambiar eso y quiero volver a esa época en donde nos llamamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo has optimizado tu círculo? Porque, obviamente, de ser alguien soltera, tienes un tipo de amistades y luego ya te casas y tienes otro tipo de amistades igualmente. Cuando uno está en una situación de pronto financiera no muy buena, tiene un tipo de amigos, pero hemos descubierto que, pues, son parte fundamental del crecimiento y que literalmente son el resultado de lo que nos convertimos. ¿Cómo manejas las situaciones con tus amigos, con la gente? ¿Cómo pones distancia para que ese círculo de pronto afecte de manera positiva tu crecimiento? Fíjate que nunca he tenido que poner distancia, Ale, precisamente porque creo yo que también a mí me han visto como esa mujer ocupada que ahora se casó, tiene familia, tiene negocios, como que tampoco he sentido que de parte de esas amistades de hace años ha habido un esfuerzo en mantener ese vínculo. Entonces, creo yo que son amistades, creo no, estoy segura que si algo llegara a pasar, van a estar ahí. Estoy segura que si algo llegara a suceder, yo voy a estar ahí. Estás bien, necesitas algo, pero solitos sean como, nos hemos como distanciado, pero el amor sigue intacto, ¿no? Y eso que tú dices es muy cierto porque somos las cinco personas que nos rodean, ¿no? Y también tener personas a tu alrededor que son exitosas y no solamente exitosas, hablo monetariamente, hablo exitosas en todos los aspectos, incluso espiritualmente y si son personas que, en nuestro caso, yo, ¿para qué quiero tener amigos o amigas separadas o divorciadas o que están en otro mundo? ¿Sabes? Nosotros nos hemos encargado de salir con amigos que tienen relaciones estables, salimos con parejas estables y es importantísimo porque al final hablamos el mismo lenguaje, pero respondiendo a tu pregunta es eso, siento que solitos nos hemos alejado, sin embargo, yo sé que el cariño está ahí, sin embargo, yo sé que en algún momento si se necesitan, ahí van a estar y si me necesitan, yo voy a estar ahí también. También sé diferenciar quiénes están de paso, porque muchas personas, sobre todo cuando somos exitosos, viene mucha gente, ¿verdad? Que entonces ahora vamos a ser amigos y yo creo que yo, sin decirlo, hay como una pared muy bien puestecita que la gente siente que no hay forma de traspasar, o sea, para mí permitirte traspasar esa pared es porque de verdad confío en ti, porque de verdad siento que podemos crecer juntas, que podemos crecer juntos, porque no soy de darle a cualquier persona mi tiempo, porque hay algo que nadie te regresa en esta vida y es tu tiempo y para yo perder el tiempo con alguien que a lo mejor no valora mi amistad, prefiero invertirlo en mi esposo, prefiero invertirlo en mis hijos, ¿sabes? Totalmente, qué importante que dices, porque... En ti también, mi amor, tenemos que vernos, tenemos que vernos más, 100%, porque yo creo que se trata de eso, de cultivarlo, de nutrirlo, es como una plantita que o te critican porque no bebes, ¿no? Y uno entonces empieza a sentirse culpable o a beber o a cuestionarse, pero yo creo que cuando en el camino de la vida y hablando de las decisiones, cuando tomamos a veces y decidimos decidir por nosotros primero, yo creo que eso aniquila un montón de preguntas que hay que hacerse en el camino, a mí me pasó igual, no solamente con dejar de beber, dejar de fumar, pues típico que uno, yo fumaba cigarrillos y yo me juntaba con gente que fumaba, porque en el trabajo ¿qué haces? Ay, terminamos de almorzar, vamos todos a fumar y ahí entonces, ¿no? Decía Camilo Cruz, un motivador colombiano maravilloso, decía, ¿cuál es la mejor manera de que se te pegue una gripe? Andar con alguien que la tenga, literalmente, entonces absorbemos eso que está a nuestro alrededor y uno se arma de la decisión de elegirse primero y a mí me pasa, me pasa igual, como que a veces sí, obviamente la mente tiende a jugar a veces y a sentirme culpable, no salgo lo suficiente, de pronto no rumbeo lo suficiente, no tengo, y a veces digo, espérate, ¿qué está alineado con lo que a ti te gusta? Porque creo que el entorno también a veces te lleva a hacerlo o a hay que salir más. Pero te pregunto, Ale, ¿tú sientes que te hace falta? Cero. Pero es eso, es elegirse uno, porque sí, cuando estábamos jóvenes, de la misma manera que yo quería complacer a todo el mundo vistiéndome con ropa de marca para que me aceptaran, también era ir a todos los cumpleaños, decirle sí a todo el mundo, a veces en una noche habían tres rumbas, un al Doral, otra en Kenda, la otra en la playa y uno con ese carro gastando gasolina que no tenía para pagar. Trastando de quedar bien con todo el mundo. Sí, y fue en el momento, yo creo que cuando, cuando te eliges a ti mismo en el trabajo o en las relaciones, creo que haces como una línea y dices, ¿sabes qué? Aquí voy a reconstruir al nuevo Alejandro, a la nueva Jimena y tienes que estar bien también con lo que viene con eso, con las consecuencias, que es lo que la gente va a decir, lo que la gente va a pensar, porque pues al final, cuando yo empecé mi programa y mi libro, ¿tú te acuerdas que tú te tomabas la fotito con el libro? Claro, mi vida, Y yo, ay, Jimena, porfa, tómate una foto con el libro, tuiteamelo. ¿Tú te acuerdas de todo ese libro? Tuiteamelo, porfa, lo único que había era Twitter en ese momento, gente. Y yo, ay, Jimena, tuiteamelo y tú me apoyaste mucho con el libro y era tener a todo el mundo en contra y decir, este ridículo, pobrecito, estás sin trabajo de actor y ahora él y que dice que nutricionista. Imagínate, ¿no? Y de mí, hay purecita vendiendo champú terminal. Ale, pero mira, retomando lo que estás diciendo, me parece muy lindo porque tú te pusiste como prioridad y yo pienso que eso es lo que todos deberíamos hacer porque si tú estás bien, tu pareja está bien, si tú estás bien, tus hijos están bien, si tú estás bien, tu entorno está bien y ¿cómo estamos bien? Poniéndonos a nosotros como prioridad y dejar de hacer lo que la gente quiere o lo que está supuestamente categorizado como es lo que hay que hacer o lo que es bien o lo que es normal. O sea, no, yo no quiero tomar porque a mí no me gusta como me hace sentir el licor y antes tomaba, Ale, antes yo tomaba. Sí, o sea, no se trata de satanizar eso, estamos hablando de un ejemplo de nosotros. Es porque a mí no me gusta. Exacto. Es porque a mi cuerpo no le gusta y no me hace sentir bien y yo prefiero estar bien al otro día y también, acuérdate, yo mamá jovencita, uno en Colombia le decimos el guayabo, uno de todo un guayabado al otro día teniendo con la cruda, pues, levantándose con un bebé chiquito, o sea, por esa razón también a mí nunca me gustó tomar pero cada quien que tome la decisión que quiera porque al final uno tiene que hacer lo que a uno le hace sentir bien. Sí. No hace las cosas por los demás y pienso que eso fue lo que tú también hiciste. Sí, yo creo que yo cuando aprendí que había algo llamado congruencia que era hacer, pensar y sentir lo mismo, ¿no? Que tus acciones vayan de la mano con tus palabras y con tus sentimientos, todo empezó a cambiar. en el momento que la vida cambia y pues cambias literalmente o no cambias pero expandes tu caja de herramientas con una profesión maravillosa, ahora dices voy a crear una nueva porque yo siempre he dicho que no se trata de que yo dejé de ser actor, yo sigo siéndolo, siempre lo seré, seré creativo, seré artista, simplemente que en el otro momento tenía una creencia limitante que yo no era empresario, que yo no servía para eso, que no me gustaban los números, que no me gustaba el dinero y empecé yo mismo a enfrentar esa creencia de decir eso no es cierto, tú eres muy bueno con los números en el colegio, eso fue una creencia que tú te inventaste para justificar ciertas cosas, entonces me relaciono mucho contigo porque he visto completamente tu evolución, tu crecimiento y también tengo mucha curiosidad de saber cómo te reinventaste y tomaste la decisión de trazarte un camino nuevo y llenarte de herramientas. Total, mira Ale, yo pienso que y recibo muchos mensajes como estos, ¿cómo tomaste la decisión? Fue fácil y yo les voy a decir algo y tú lo sabes Ale, tomar cualquier decisión que va a marcar una diferencia en tu vida es difícil, pero lo más difícil es tomar la decisión. Algo con lo que nosotros batallamos los seres humanos, los seres humanos es muy difícil entender esto, pero es una realidad y nuestro peor enemigo es el ego y el ego a la hora de tomar decisiones nos limita, nos echa para atrás, no es como si tuviéramos algo en la espalda que nos jale y nos dice no, ¿cómo se te ocurre? ¿qué van a decir de ti? y ¿qué van a pensar? Y entonces hay mucha gente que escucha el ego. Para mí, en el momento que yo entendí que el ego era mi peor enemigo y que dije voy a ser y me voy a reinventar porque la realidad es que ya había tenido a Lunita y yo en ese momento dije yo no me quiero perder ni un solo momento de la vida de mi hija porque tuve la experiencia que con Cristian me la pasaba en un set de grabación era lo que me tocaba era de lo que vivíamos a veces conmigo a veces no estaba conmigo pero me tocó y yo no quería repetir en el momento que a mí me quitan la exclusividad de Telemundo para mí fue hoy en día sé que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me ha dado la posibilidad de criar a mis hijas de estar ahí de trabajar desde la casa entonces cuando llega esta oportunidad a mis manos yo dije ok lo voy a hacer primero me gustaron los productos y es algo que ya yo venía haciendo como influencers recomendamos productos y para mí era importante conocer los productos y saber que funcionaran los pruebo en mí funcionan dije ok lo voy a hacer estudié el mercado no hay nadie haciéndolo seguramente muchas personas dicen ¿cómo voy a hacer esto? dije voy a hacer la primera que corrí con la oportunidad dime lo que es tener la visión clara porque para mí no fue esto me va a dar para los próximos meses no esto me va a dar de por vida voy a construir un negocio que voy a dejar un legado para mis hijas pero en ese momento ya tú te sentías empresaria que podías hacer por supuesto que no en quien tuviste que convertirte yo dije lo voy a hacer pensando pues esto no es tan complicado ¿verdad? yo voy a salir y voy a recomendar productos y voy a hablar de la oportunidad de negocio cuando yo salgo a hablar la primera vez dije ¿qué? ¿en qué me metí? salió una chiquita yo en la casa hablando con la clienta sí, sí ok entonces ¿cómo es tu cabello? ajá y a ver ¿sufres de caída de cabello? ¿tienes el cabello grueso? ¿cómo lo tienes? y yo con la cara y la gente que te vi en la novela ah no, sí la novela y la favorita mía Samy Samantha y yo ay Dios mío ok pero dame la careta de crédito por favor que la niña se tiene que ir a dormir pero Ale mira ¿sabes qué? tú sabes tú me conoces si yo voy a hacer algo lo voy a hacer bien y lo voy a hacer de lleno y dije si me voy a meter acá yo no voy a permitir que sea la burla de que lo intentó y no lo hizo y no pasó nada o sea si lo voy a hacer voy a hacer la mejor y voy a entrar con toda y voy a ser exitosa y eso fue lo que hice empecé a educarme entonces acerca de ese modelo de negocio qué es lo que hay que hacer fui a conferencias empecé a estudiar el modelo de negocio así como tú cuando quieres ser actriz o actor tienes que tomar clases porque no nacimos ¿verdad? con ya así o sea somos actores desde la cuna o sea no nosotros nos preparamos igual te tienes que preparar en cualquier negocio en cualquier negocio que vayas a emprender y en ese momento de crecimiento hubo un momento que te estabas saboteando nuevamente las creencias limitantes aparecieron ¿sabes cómo me saboteaba esa vocecita que a veces te dice pero es que tú no eres lo suficiente tú no eres lo suficiente para ayudar a estas mujeres tú no eres lo suficientemente buena líder eso eso me pasaba entonces empecé llegó un momento Ale difícil que pasé en ese negocio me llené de muchos miedos y yo decía yo sí seré capaz de hacer esto ya teniendo éxito yo sí seré capaz de mantener esto tengo a Sky y yo no podía muchas veces ni siquiera prender la cámara de Zoom porque los ataques que me entraban de pánico de esto me quedó grande eran horribles horribles yo no te puedo explicar y ahí fue cuando fue esa época que fui a la psicóloga y tal y empecé a hablar porque yo decía no yo sí puedo o sea cállate o sea qué recursos te dio la psicóloga que te sacaron de la depresión postparto y de eso hablar fíjate que fui a dos terapias con ella fue hablar hablar y decir lo que yo sentía hablar y decir lo que me estaba sucediendo en ese momento desahogarme esa fue eso fue lo que a mí me ayudó y empezar nuevamente a tener seguridad en mí misma sí puedo sí lo voy a hacer si he llegado hasta aquí es porque tengo mucho más para dar me voy a demostrar a mí misma que sí soy una buena líder me voy a demostrar le voy a demostrar al equipo que sí puedo que tomaron la mejor decisión al entrar conmigo que sí lo vamos a hacer que lo vamos a salir adelante todas no solamente yo y fue empezar otra vez a hacer esa terapia continua y yo pienso Ale que esa terapia continua tiene que ser para toda la vida porque es que perfectos no somos y no vamos a mantener el estado de ánimo siempre verdad el mismo estado de ánimo entonces yo pienso que en esos momentos cuando nos entren las dudas cuando nos entren las inseguridades cuando pensemos que no soy tan buena empezar a trabajar en nosotros empezar a a darte confirmaciones positivas a mirarte al espejo a darte valor porque es que si no nos damos nosotros el valor nadie lo va a hacer por nosotros ni siquiera nuestra pareja como nosotros debemos dárnosla entonces es hacernos esa autoterapia y entender que tenemos una sola vida y que la tenemos que hacer valer y que tenemos que marcar historia porque es que no sabemos que va a pasar mañana tenemos que querer dejar ese legado y hablo del legado no para nuestros bisnietos hablo del legado aquí nuestros hijos nuestro esposo que cuando nos vayamos pensar como quiero que me recuerden cuando ya no estemos acá esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días yo tengo en mi calendario llamar a mis amigas todos los viernes porque yo quiero que el día que yo parta de este mundo que sea por ahí en muchos muchísimos años que mis amigos me recuerden como alguien que me llamaba todos los viernes a saludar por ejemplo algo tan pequeño ¿qué decisión le enseñarías a Luna a Sky a Christian que ellos deben de tomar ¿qué decisión cambió tu vida tanto que se la dejarías a ellos la decisión de seguir su corazón Ale yo pienso que el corazón nunca se equivoca porque puedes puedes tener diferentes opciones ¿verdad? y tú puedes decir ok esto es plan A plan B C mis opciones pero al final tu corazón si tú aprendes a escuchar tu verdad tu corazón nosotros tenemos el poder de escuchar nuestro corazón lo que pasa es que no todos los seres humanos lo tenemos desarrollado pero se puede trabajar escuchar tu corazón esa es la mejor decisión que tú vas a tomar lo que tu corazón te diga ahí es eso es algo aquí que uno tiene hasta que se te va en el estómago esa cosita your gut instinct aquí está ¿cómo callas la voz de acá para escucharla del corazón? yo le digo que se calle yo le digo tal cual está muy intensa yo así así en el carro a veces o se me vienen imágenes o cosas y yo yo me hablo a mí misma o sea no deja de hablar de esas bobadas así ¿qué estás diciendo? ¿se es en serio? o sea y me hay un libro que te lo voy a mandar se llama The Untender Soul no sé cómo está en inglés te voy a buscar para que lo pongas si quieres en la descripción cuando y habla de eso de lo importante que es sentarte en el asiento del pasajero y observar a veces a esa voz que maneja y a observar a los pasajeros y a observar o sea que tú estés consciente de las personas de lo que te lo que hablas o lo que escuchas que no eres tú la que lo está hablando que los escuches y que tú les hables o sea no soy yo entender que no eres tú son cosas que se nos vienen a la mente pero el poder de controlar esas voces y de entonces cambiarle la jugada con cosas positivas así tú quieres que eso me pase pues me va a pasar esto esto es lo que yo quiero y es un trabajo constante porque todos los días y a toda hora esa vocecita te habla por ahí no es no sea ridícula cómo se te ocurre cómo vas a vender champús qué van a decir de ti y en la otra voz claro que sí yo voy a ser exitosa si otras han podido yo voy a poder ves es esa la dinámica es no creerse el cuento de que somos nuestros pensamientos a mí me cambió mucho la idea de entender de que tenemos 60 mil pensamientos al día de los cuales el 99% son los mismos del día anterior y de que no son nuestros pensamientos son una vaina repetidora que ya está arriba cuando digo ya va espérate pero es que eso no soy yo eso está ahí pasando todo el día y yo simplemente los agarro para mí fue como como revelador y me dio nuevamente la posibilidad a mí de de decidir y decir espérate ya va y cada rato me llegan y obviamente como dices tú y que el 99 99.9% de las cosas que pensamos no suceden exactamente no suceden entonces ¿cuánta gente vive dime tú si no has vivido mortificado por lo que va a pasar mañana y entonces yo pienso que estamos viviendo una época en donde las personas viven del pasado viven pensando en el futuro y no se disfruta el presente ¿no te pasa? totalmente y yo yo vivía así yo era una de ellas hasta que dije no más yo tengo que disfrutar mi presente o sea estaba tan preocupada en estar presente para mis hijas por ejemplo que dejé de estar presente wow estaba con ellas pensando tengo que estar presente y tenía esos pensamientos de se van a crecer y ya no voy a estar con ellas y qué va a pasar y se van a ir al college y esto y lo otro y no vivía el momento entonces muchas veces estamos pensando tanto en estar presente y no estamos presentes 100% para irnos la última ¿cuál es tu fórmula para tomar una decisión? ¿qué haces tú cuando tienes la decisión A y la B? ¿cómo te sientes? y dices espérate Jimmy ya va yo por ejemplo yo lo que hago es siempre así son boberías de para dónde nos vamos de viaje o dónde vamos a comer que normalmente siempre yo tengo una indecisión es los pros y los cons hago una lista de estos son los pros y los cons y los evalúo y digo ok ¿cuál de estas dos decisiones está más alineada a mi meta a largo plazo? ¿cuál es la tuya? Ale yo quisiera decirte mira Ale esta es mi estructura yo la verdad las decisiones que he tomado en mi vida han sido por ese instinto y por esa voz interior y por seguir a mi corazón y soy una persona que toma decisiones inmediatas te pongo un ejemplo mi esposo le da vueltas a la decisión por ejemplo para comprarse un reloj un ejemplo estoy poniendo un ejemplo le da 500 vueltas y te gusta a ti te gusta llama a alguien por FaceTime yo me compro el reloj así ya tomo la decisión inmediatamente nos vamos de viaje nos vamos aquí pum tomo la decisión de una esta es la oportunidad de negocio listo pruebo los productos no importa lo voy a hacer porque sigo a mi corazón es algo cuando yo sé que por ahí no es también sé y lo siento que buen punto también dices hasta aquí y te vas para atrás así como cuando en las relaciones pasadas tú sabías que yo sabía que ahí no era pero yo de terca seguía y seguía pero yo sabía que ahí no era pero mi terquedad me llevó no terquedad porque era lo que tenía que vivir claro volvamos a eso hasta decir ya no más ya di todo igual pasa con las decisiones cuando no es por ahí yo sé lo siento y ni siquiera mejor dicho trato de ver si sí lo debería hacer simplemente sé que no es pero para decisiones soy rápida las tomo porque si a mí me dices si el corazón yo lo hago dale qué maravilla siento que nunca se va a equivocar el corazón y además si la tomo y no era por ahí era algo que tenía que vivir era lo que tenía que vivir si nunca se pierde siempre o se gana o se aprende exacto mi corazón me decía te vas a casar con un hombre que acabas de conocer por ejemplo no mi corazón mi conciencia tu mente mi mente me decía te vas a casar cómo se te ocurre mi corazón dijo sí de una aviéntate este es y mira encontré a la persona para mí I love you I love you too qué rico estar aquí y hablar así tan sabroso no pero ya parte dos y parte tres gracias por tu tiempo y gracias por por enseñarnos el poder de la decisión con tu ejemplo yo te veo y veo que hace 16 años éramos unos niños en el set con esta ilusión tan grande el otro día me estaba riendo porque mi papá yo tengo una cosa en la espalda y tengo las dos rodillas operadas y tú saliste en el cuento porque me dice mi papá ¿tú te acuerdas el momento de que te diste un golpe en la espalda o algo? yo le digo sí yo no sé si tú te acuerdas yo creo que tú te acuerdas pero estaba la china que era la maquilladora yo tenía como que este trauma de que yo era muy bajito ok y yo te veía y yo decía este mujerón Dios mío y yo mandé a hacer como una plataforma como con 10 centímetros y yo me ponía eso antes de ir a grabar contigo y yo me ponía así y una vez me ha tocado correr y yo con las plataformas y yo ¿cómo yo hago? tengo que darle un beso a Ximena bueno a Camila tengo que correr y yo en plataforma y te lo juro que desde esa vez yo hice esa corrida y yo creo que ahí se me descojonó todo la rodilla la espalda y todo pero hablábamos eso de querer impresionar siempre a los demás y de las cosas que hacemos por ser aceptados y por ser queridos y veo esa trayectoria y veo a ese Alejandro y veo a esa Ximena y de verdad que tengo tengo mucho demasiado orgullo por ti igual eres una campeona y has marcado el camino para millones de personas que te ven y dicen wow que te esa que increíble lo que ella hace y como lo ha hecho porque hay maneras de hacer las cosas y lo ha hecho de una manera muy elegante y muy bonita y nos has pues inspirado a todos con la familia maravillosa que además construiste gracias Ale gracias a ti por la invitación y como te dije yo estoy súper feliz de ver todo lo que has logrado de ver dónde estás de ver lo que has hecho y sé mi corazón siente que este es apenas el comienzo para ti y para mí totalmente nos falta nos falta demasiado todavía por los próximos 16 y 20 y 30 gracias por haberme invitado a la pasea te adoro bueno ya saben suscríbanse a el canal de youtube compartan este video para que puedan aprender de las cositas que conversamos el día de hoy con nuestra querida Jimena el canal de youtube Gracias.